La madrugada de este lunes, un motociclista perdió la vida al estrellarse en la parte trasera de un carretón de caballo. Más detalles en el siguiente informe de Ronald Rodríguez Solís. A tempranas horas de este lunes, perdió la vida un motociclista luego de estrellarse en la parte trasera de un carretón de caballo cuando circulaba por el sector del puente a desnivel de Tizcapa. Según Yuri Pavón, ella y su papá se disponían a botar la basura de un hotel cuando ocurrió la desgracia. Nosotros venimos de trabajar, si puede ver nuestro carretón viene cargado de basura, venimos de trabajar aquí nomás de un hotel. Entonces cuando nosotros venimos, venimos en este carril porque vamos a doblar a mano derecha, a botar la basura. Entonces nosotros solo sentimos el impacto, nosotros solo sentimos que nos golpeó algo, mi papá cayó hacia adelante, se agarró del caballo, igual yo me golpeé el brazo. Pero solo fue cuando sentimos el impacto por la parte de atrás que pegó allá, miren, en el biombo que está allá pegó. Solo fue que sentimos el impacto y solo vimos pasar la moto allá y vimos como nosotros veníamos para acá. Que gracias a Dios mi papá agarró duro el caballo cuando él cayó adelante, él sostuvo el caballo para poder que nosotros no nos fuéramos allá estrellas. El cuerpo del motociclista sería trasladado a Medicina Legal mientras la Policía Nacional daría aviso a sus familiares. Los peritos realizan las investigaciones para determinar grado de responsabilidad de los implicados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.